Más gas, siempre seguro y a tiempo, presenta Localizan y rescatan al menor Dilan Esaú, ya está con su madre Juanita Pérez La Fiscalía General de la República cumplimenta orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad de delegado de Prospera y cinco funcionarios más De vuelta el automovilismo en el superóvalo Chiapas con la segunda fecha del campeonato local El chiapaneco Erai Farrera Santos obtuvo el segundo lugar del concurso nacional de jazz La Mañanera desde Acapulco, Guerrero El presidente destaca el trabajo coordinado en materia de seguridad y presentó el programa de entrega de fertilizantes Estamos a Diario Contigo La Mañanera desde Acapulco Gracias.